Y nos vamos ahora a un tema de mucha sensibilidad para los ríotercerenses. El 3 de noviembre se van a cumplir, ahora poquito, dentro de poquito, 27 años de la explosión en la fábrica militar que casi destruye a la ciudad de Río Tercero, como usted recordará. Hubo en aquella fatídica mañana del viernes 3 de noviembre de 1995, 7 muertos, más de 300 heridos, millonarios, daños materiales y esta explosión, este brutal estallido dejó severas secuelas psicológicas y morales a raíz de las cuales se originaron causas civiles que se sintetizaron en un resarcimiento económico por 8 mil millones de pesos que hasta el día de hoy, a 27 años de esta explosión, sigue reclamando al Estado Nacional la ciudad de Río Tercero. El Estado todavía no pagó esas indemnizaciones a 27 años de la explosión. Una vergüenza. Para hablar de este tema, estamos ahora en comunicación con el abogado de estos 10 mil damnificados que reclaman estos resarcimientos, el doctor Mario Ponce. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, doctor. Estamos todavía reclamando esos 8 mil millones de pesos. Sí, estas demandas se iniciaron en el año 1997 y desde entonces se ha recorrido un largo camino que en un momento dado se llegó a una audiencia de conciliación con el Estado Nacional en el año 2007, donde se comprometió el gobierno en ese momento a girar un proyecto de ley al Congreso para indemnizar a los damnificados. Esto efectivamente se materializó recién en el año 2015. Luego había que reglamentar la ley. Hubo que interponer un amparo en el año 2016. Con ese amparo se reglamentó la ley y de esa manera se tornó aplicable. ¿Qué dice la ley en pocas palabras? Que el tribunal emite un certificado judicial donde consta la calidad de actor por parte del damnificado y el monto que deberá resarcirse en concepto de su reclamo. En el caso que yo patrocino, se trata de daño moral y daño psicológico y daño emergente. Ahora, doctor, pasaron muchísimos años. Hubo damnificados que murieron en el transcurso de estos 27 años y lo que nos llama poderosamente la atención es que el Estado todavía no ha pagado esa plata. Sí. Bueno, ahí quiero llegar. En el año 2018 terminó esa reglamentación y se comenzó a presentar los certificados al Ministerio de Defensa. Estos certificados emitidos por el tribunal. Y acá viene la otra parte que es la más grave porque una vez presentados los certificados, lo único que corresponde es emitir el pago en bonos como estaba previsto en la ley. Así llegamos al año 2020, en diciembre, donde se anunció que se iba a comenzar con los pagos. Se emitieron, para ser efectivo el pago, el Estado Nacional, el Ministerio de Defensa, envía un requerimiento de pago. Ese requerimiento de pago debe ser firmado por el actor, en este caso a través de su apoderado, para luego procederse al pago. Conclusión. En el año 2021, el ministro de Defensa, en ese momento Rossi, dijo que en el transcurso del año se iba a terminar con la causa de Río Tercer y se le iba a pagar a todos los damnificados. Y lo resalto a esto porque fue un anuncio público hecho, conocido por toda la ciudadanía, que generó una expectativa enorme y una ilusión grande por parte de los damnificados de que se iba a terminar este tema. Hoy estamos a fines de 2022, han pagado en 10 casos nada más, el resto ha pasado al año que viene, en principio, porque se ha emitido un nuevo bono. En definitiva, este gobierno ha sido el peor de todos, ha sido el que más ha mentido, ha sido el que ha generado una expectativa en las personas a partir de esas afirmaciones públicas y que en este momento lo que se está haciendo por parte del Ministerio de Defensa es trabar todas las medidas que se han solicitado, porque a partir de esta actitud del gobierno nacional, yo he planteado ante el Tribunal Federal de Río Cuarto que se emplace al Estado Nacional a cumplir. El juez federal de Río Cuarto, el doctor Ochoa, lo emplazó al Estado para que cumplan un plazo de 10 días bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria. Una multa que ya está corriendo, una multa que encima están discutiendo, y por otro lado, está en otro expediente el apercibimiento por parte del tribunal de que van a ser enviados los antecedentes al Ministerio Público Fiscal por desobediencia a la autoridad. Eso significa, doctor... Algo que va a ocurrir, perdón, algo que va a ocurrir en los próximos días y que debería terminar con una imputación al Ministro de Defensa y a las autoridades responsables de los pagos de ese organismo en función del incumplimiento y de la desobediencia a la orden del juez. Porque esto lo destaco, directamente no le hacen caso al tribunal, no le hacen caso a nadie. Es decir, es un Estado que actúa en contra de la gente y no solo en este caso. Eso le quería preguntar, doctor, que podría caberle al Ministro de Defensa Jorge Tallana, porque usted hablaba de Agustín Rossi, que prometió, hizo esa promesa, pero ahora ya no está más Rossi en defensa, sino que está Tallana. ¿Podría caberle una imputación por este incumplimiento de deberes del funcionario público? Es lo que yo voy a pedir. Es lo que yo voy a pedir y es la advertencia que ha realizado el tribunal. El tribunal ha dicho que de no cumplirse con la orden judicial de pagar, deben pasar los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para que proceda a promover acción por desobediencia a la autoridad. Perfecto. Muchas gracias. De tal manera que eso es lo que va a pasar en los próximos días. Muchas gracias, doctor Ponce, por este contacto con nosotros. Gracias a usted y hasta pronto. La palabra del doctor Mario Ponce, patrocinante de 10.000 damnificados por la explosión en Río Tercero. Todavía el Estado Nacional no ha apagado las indemnizaciones por daño psicológico y moral. Han pasado 27 años de aquella explosión que casi destruye toda la ciudad de Río Tercero, que fue un atentado, hay que decirlo, porque en un primer momento se habló de la hipótesis del accidente y se comprobó después la justicia de que fue un atentado para tapar el faltante de armas que habían sido vendidas ilegalmente a Croacia y a Ecuador. Todo un desastre que se llevó la vida de siete ríos tercerenses, hubo más de 300 heridos, muchísimos daños materiales y estas secuelas psicológicas y morales de las cuales el Estado Nacional no ha pagado todavía ni un peso. Son al día de hoy ocho mil millones de pesos lo que el Estado Nacional le debe a estos ciudadanos ríotercerenses, varios de los cuales se han muerto. Acuérdense ustedes o tengan en cuenta que ya pasaron 27 años y no se le ha dado una respuesta en estas causas civiles. Muy bien.